Yo, no me negaran que fui con quien lo hizo primero Lovers con alofa, al resto se les ve el plumero Acierto en cada beat que elijo, el nombre que le doy al track Grab esos billetes de cien, burio en Madaful Bank Me despollo con su mierda de paletos Toda la vida con el rap y ahora para el trap son viejos Reflejos de sus mismos miedos, los mismos struggles Difícil también sus inicios, ahora lo olvidaron Yo soy de Torrejón, el barrio verde, pisos blancos Crecí comiendo pipas, chatting, sentado en un banco Mi mundo siempre ha sido un rato libre constante Pillando euros del paro, 20 pavos y al parque Mi madre dijo, sé valiente hijo Échale pelotas y salte este circo Mientras tenga mis dos brazos, mis dos piernas y esté vivo No me faltará comida, aunque no me haga rico Cuando fumo un verde tocho, pues me como cien balconis Aprendí a darle siempre un nombre falso, por si es poli It's all for my homies in my 69 district Earning all their money, working hard, don't get it twisted Pegados al asfalto como nikes nuevas Fumando de esta hierba, pa' que quiero tu hueva Estoy volando alto, chico, ponme a prueba Estoy volando alto, chico, ponme a prueba Still here, didn't go nowhere I'm getting even higher, but I made no mess I'm coming with barrica, that's the reason I'm blessed And for all my bigger homies wish you all the best Estoy que no me asusta ya ni el caso de Enfield Las tengo como Rocas, como Rocco y Freddy Crecido en los 90 como Malcolm y Eddie Nacido en los 80 como un Walkman Sony Mi rap está de luto por MCs que van de chonis Ya no es ni como Beast en tíos que parecen Johnny's Represento al 28 850 de 69 Sentaros y poneros suave para lo que viene Still here, didn't go nowhere I'm getting even higher but I made no mess I'm coming with palanca, that's the reason I'm blessed And for all my bigger homies wish you all the best